Hola a todos, hoy tenemos el puesto de Sniper de Megablogs, de Ticolofit. Un set pequeño, pero con muchos detalles, con muchas cosas positivas, muchas cosas bonitas en él. Aquí lo tenemos listo para que lo vean. Primero, vamos a ver el personaje. Aquí viene. Es una personaje muy... Vamos verlo. Tiene un gorrito. Es un Sniper. Es un Sniper. Parece uno de los Seals más... No, ahí luego voy a dejarles la pista. Un estilo mazo y... Y es del mismo estilo de otro set que... Que tiene Megablog. De ahí vamos a hablar más del otro set. Como pueden ver, este personaje sí tiene mayor articulaciones que los zombies. Tiene codos, tiene... También las muñecas que pueden mover. Hacia los costados, pero de todas maneras. Rodillas. Y tobillos. También la cintura y su cabeza. Viene con... este... Lo cielo. Y nada más. Sí. Con unos binoculares. Con la mochila, caldeflora, linterna. Una pala. Y... Esto. Que es para marcar objetivos. También viene en este set. En el manual. Un espacio para recortar que son mapas. Territorios y mapas de los lugares donde él. Supuestamente él está. Ahora sí vamos a pasar al set. ¿Qué vamos a hacer? Es muy bonito. Tiene muchos detalles. Como pueden ver, cada bloque tiene características únicas. Tiene un piso que suma en la madera. Diferentes formas en los bloques. Tiene muchos detalles. Esto es... Como se dice, lona. Esto no tiene necesidad. Es un techo de rastro. A este set sí le he visto puntos positivos y puntos negativos. Los positivos, como les dije. Son... Los bloques, así. Lo bonito que queda. Con bloques de diferentes tamaños, colores y formas. Y lo que tenemos aquí, son los siguientes. Tenemos poco espacio para poner al personaje que viene aquí. Él debería estar echado aquí, mirándose acá. Pero el bloque de aquí no lo permite. Entonces, podemos decir que debería tener su arma aquí apartándome afuera. Por lo que podríamos poner la parte de la derecha a la izquierda y la de la izquierda a la derecha. Si se puede hacer eso cabe simple, quedaría mucho mejor. Y el otro punto negativo es que si bien es un puerto sniper, no viene como reflejando tirado. Si no... Por lo que se podría comprar o adherir con facilidad el siguiente. De aquí. Ok, este es eh... Solo viene aquí un personaje. Que es un sniper. Con su base que tiene... Que tiene unos cuantos bloques. Aquí lo tenemos para que lo vean. Y como pueden ponerlo, eh... De una forma sencilla. Eh... Sin que pierda la esencia de nuestro sniper. Eh... Que hemos visto anteriormente. Bien, aquí está. Creo que es... Ese personaje que tiene aquí. Lleva cuantos bloques. Donde se... Cumbres. Y si pueden ver, este sí es anteriormente que el sniper. Este es un uniforme. Es un... Un flag y todo eso. Que viene con un rifle. Y un sniper. De todas las articulaciones, da igual. Sabes que este de aquí es como un traje extra que se puede sacar o poner. Igual este que es como un gorrito. Que va a ser con ese. Una forma sencilla de ponerlo. Eh... Si. Si. Eh... La primera de ponerlo de frente a él. O cambiar el rifle. Ah, eh... Ese ya. 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 Sin embargo, podemos copiar. Este de aquí, aquí. De esta forma. Como ven. Las piezas encajan exactas. Y lo que hacemos. Es. Vamos. Hacer esto. Esto. Siempre imagina una pieza ahí. Si tiene una pieza aquí. El sobre. Por ahí. Eh... Que se desculpe. Sería mucho mejor. Y este de aquí. Y así. No se ve mal. No se ve mal. La verdad no se ve mal. Parece como si fuese. Eh... No sé. Una... Cantarilla. O una tapa de desagüe. Así que no afecta mucho más. Eh... El... El set. Si. Eh... La otra forma es ponerlo al costado. De aquí. Eh... Ya se podría usar. Por ejemplo. Esta pieza de aquí. Que es la base del otro sudor. El color. Creo que... Como aquí están exactas las tiendas. Pues. Pienso que es la mejor forma. La mejor forma. Es decir. Sería de ponerlo. Aquí. Y por atrás. Unirlo. Al comercio. Así. Si. Estaba ahí. Así. Estaba ahí haciendo algo. Así. Entonces. Como que hay más espacios. No queda mal. Pero. Prefiero que está aquí. Y está exactamente. Justo. Un vacón. Es que al menos está aquí atrás. No sé. Para mí la... Eh... La base de aquí. No es acá. No es acá. No es acá. Exacto. Es casi una diferencia entre los jugadores. No es promo y... No es... Eh... Outputation. Que los generos aquí... Que no es... Tiene... Como que hay um... Enocrino que hay trupe machos quizás. Que no es tan... O sea. Exacto. Bueno. Antes del todo. Y... Ehm... Es decir que aquí. Es hasta ahora mi... Personal favorito. Todos los... En el pasado. En ese... . Pronto nuevos videos con los demás sets, y viene Woods, sin Woods, sin Coroff y sin Black Ops. Bueno, nos vemos en la próxima.